Atención, video del árbitro gol Gol, golazo para el cuadro de Trinidad y Limache Si falta un cuadro de Trinidad y Limache Recordar que ganó hoy en su localidad por 3 tantos a 1 A cuadro de Trinidad y Limache Que hoy día también prendió con el mismo marcador Aquí en la tanda de lanzamiento penal no hay nada escrito, no hay nada dicho Aquí se puede definir lo que es la llave hoy De uno de los clasificados que enfrentará el cuadro Unión Globales con horario Y estadio también por definir Vamos a ver, señoras y señores, la atención que va a patear ahora el número 20 El número 20, vamos a ver, el Nara, vamos a ver cómo le va Agafapado ahí, piña, alquero, piña, vamos a ver Señores y señores, está todo Va a ir la hora en el labio, se da la mano el carro El jugador, número 20, vamos a ver, va a patear Atención, viene corriendo Está el arquero, se está moviendo el arquero Viene corriendo el arquero, hoy, gol Gol, golazo para el cuadro de Trinidad y Limache Todo igual a Alejandro Si, número 6 justamente del cuadro Hoy es de San Francisco cuando llega Mira cuál, perdón, de número 20 Digo yo, mire, como le grita, le grita, le grita Oye, el caliente arquero, oye, del cuadro Ah, de Limache, ¿eh? Sabe que quiere ganar, quiere ganar El árbitro tenía que haber expulsado el número 20 Le mostró los quinitales Eso es lo que me da rabia Eso es lo que no entiendo los árbitros de ahora ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso? Tenía que haber expulsado inmediatamente Automáticamente, sí Automáticamente Eso se sabe Está en los reglamentos Increíble Se hizo loco, ¿no? Una pena, una pena Así como varias jugadas Oye, que también tenía que haber expulsado Algunos jugadores Y ahora el Piña justamente se va al fondo Ah, viene el jugador ahora de Trinidad De Limache A patear Vamos a ver Aquí todo todavía está 1-1 Está todo igual Vamos a ver, señores Vamos a ver Va a patear ahora el jugador de Trinidad Vamos a ver Ahí Muñoz le conversa Ahí El golero El gran golero del cuadro Vamos a ver, señores Está en atención Va a venir la orden del árbitro del encuentro Vamos a ver 1-1 Está todo acá Está todo igual Atención Viene corriendo el número 12 Patio, se le fue Se le fue Se le fue Se le fue, señores Lamentablemente El jugador del número 12 Todo Increíble, Alejandro Ay, increíble Increíble, increíble Cuando había mandado al golero Para la otra posición Simplemente Le pegó un poquito arriba Pierna Ay, cuando conversa Piña Ahí justamente le dice Oiga, por favor, profe Ya pongamos Más carisma Más fuerza En el espectáculo Justamente va a patear ahora A uno Uno de los grandes del sector Oye, de San Francisco Que ¿Aquí? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Con el número 11 Qué es lo que va a pasar Señores Atención Que está Acá está abajo El arquero Piña Vamos a ver Ahí Vamos a ver Está por un Por un panel arriba El cuadro De San Francisco Señores Está en manos Escarra Va a patear bien En la orden del ápito Pateo al arco Oigo Golazo 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 Dos 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 Para el cuadro Delimachi Oye Que lo vimos Con gran Gran capacidad Física En un minuto Oye Si no hubieran estado Las 12 expulsiones O no hubieran existido Esas 12 expulsiones Del cuadro Amarillo Esto se podría haber definido De otra forma Vamos a ver Atención Que va a patear ahora El número 10 El número 10 De Trinidad Vamos a ver A gazapado El arquero Muñoz Señores y señores Acá Viene corriendo Atención El árbitro Va a patear Patear Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue También Se le fue Y mucha gente Del sector De Valparaíso Celebrando Lo que puede ser Una nueva Calcificación A una final Que ya Tiene Sus estandartes O dentro De sus copas Más de 5 veces Oye Vamos a ver Cienciones Pero ahora se han afectado Los grandes Que creo De la valla Alejandro Gran llave Gran llave Pato Y esperemos Esperemos Hay problema Vamos a ver Hay problema Vamos a grabar Un poquito Oye También para la gente Allá Trinidad El imache Mira Increíble Está pasando Todo en vivo Y en directo Hasta ahora Cuando hay Dime si Vamos a ver Mira Increíble Esto es lo que Cuando juega Guerreras Navales Llega Carabinero No deja que la gente Este Ahora Acá no vemos Ni un carabinero ¿Por qué Con Guerreras Navales Pasa esto? ¿Por qué A Guerreras Navales Lo cargan tanto? ¿Y por qué Acá no pasa esto? Señores De ANFA Ustedes que están En el deporte Por favor A ponerle ojo Esto No puede suceder ¿Por qué La mano se carga A una escuadra Y no a otra? Esto Carabinero Debería haber estado acá Un recinto 1300 personas Es increíble Que está sucediendo Hay que decir Lo bueno Hay que decir Lo malo Señoras y señores Esto es una vergüenza Para el deporte Lo que está sucediendo Es una vergüenza Continúa Los lanzamientos penales Patos Ya ha solucionado Parece los temas A recordar Que ese muy poquito Atrás También fue expulsado Lo que era Oye Una de las bancas Del cuadro local De San Francisco Y el profe Parece que va a seguir Mira Ahora sí Con los lanzamientos penales Recordar que ahora Gana el cuadro local Por tres tantos a uno Oye Si En el campo En el campo de juego Los jugadores Hicieron su trabajo Los penales muy bien Pero esto es lo que le pone Lo malo No debía existir esto Eso es lo malo Vamos a ver Vamos a ver Ahora viene Atención Viene ahora A patear rápidamente Atención Va a patear Vamos a ver Agazapado Pilla Viene a ver Gol 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 Alejandro Gol Esto ya Estaría por definir La cosa Si Mato Yo creo que un lanzamiento Menal Si ahora se le va El cuadro Oye De Trinidad Del Imachi Ya prácticamente Ya eliminado Entonces este campeonato Buen campeonato Que hizo el cuadro Oye Del interior Donde en uno de sus pasos También dejó Oye Dejó Justamente eliminado Al actual campeón Si Bueno Así es el fútbol Alejandro Lamentablemente El fútbol es así Lanzamiento Esperanza Como he dicho El nerviosismo El arco De la granda Increíble Todo lo que es Atención Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mucha Mucha Atención Vamos a ver Viene Gol 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 Con el número 15 Vamos a ver Pero Ya está todo dicho Si viene este gol Se acaba todo Alejandro Así es Vamos a ver Es el turno de Piña Vamos a ver Entonces Después de tanto De su lucimiento De la tapada rápida Vamos a ver Entonces Si el buen meta Oye Del cuadro De Trinidad de Limacha Y seguimos con los lanzamientos penales Vamos a ver Alejandro Atención Vamos a ver Atención Vamos a ver Ahí viene Ahora viene el número 3 Vamos a ver Este le va a pegar El central Pone la pelotita ahí Atención Que aquí puede acabarse todo Aquí puede acabarse todo Y puede pasar a la final Ahí el cuadro de San Francisco Alejandro Atención Ahí está Atención La orden El gol Se acabó Se acabó Se acabó Se consiste A la gran final Se consiste A la gran final Del campeonato Vamos a ver Campeonato soñado Pato Campeonato soñado Oye Mucha gente decía Y decía Y decía Y decía Justamente Lo dijimos Lo dijimos En su minuto Oye Trinidad Oye Trinidad El imache Lamentable Obviamente Se queda Justamente Se queda Justamente Pato Oye Y ahora Celebración 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 Justamente El cuadro De San Francisco Ya Oye Clasificado A la siguiente ronda Ahora acaso Empezamos a tomar Gente Oye Ahora acaso Empezamos a tomar Hoy Algunos De los distintos Gente que celebra Hasta ahora Entonces En el sector Del puerto Cuando ya Los hábitos Del encuentro Y la gente Trinidad El imache Bastante 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 Molesta Por lo demás